firma y aclaración firma y aclaración ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente a firma y aclaración a través de Red 43 Canal en esta noche de miércoles 20 de julio. Desde aquí, desde este sector de la Patagonia, desde este rincón de la Patagonia, como todos los miércoles en nuestro encuentro semanal donde tratamos temas diversos que tienen que ver en algunos casos con la naturaleza humana y en otros casos con los que nos sucede en este rinconcito de la Patagonia. Las inclemencias atmosféricas, la nieve, la lluvia, el viento, los huracanes, ponen de manifiesto, ponen al desnudo, dejan al desnudo aquellas cosas que están bien, tan sólidas y no se vuelan como las chapas y aquellas que no tanto. Hago una alegoría con el viento y las chapas. Las últimas lluvias y las últimas nieves en la región patagónica, especialmente la cordillerana y puntualmente en la ciudad de Esquel, desde donde hacemos este programa, han puesto de manifiesto diferentes obras de infraestructura que están colapsadas o necesitan de mayor inversión y ampliación. Para hablar de este tema es que esta noche hemos invitado al maestro mayor de obras, Hermán Torres, que además es secretario de Obras Públicas de la ciudad de Esquel. Hermán Torres, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. No, realmente un gusto poder compartir con vos. Sí, realmente... Es la primera vez que venís, ¿no? Sí. Bueno, sentite como en tu casa. Sí. Una charla... Realmente la introducción que hacés es así. Tenemos estaciones muy marcadas, verano, invierno, o sea, acá es así. Sí. Es el segundo invierno que me toca. El primero lo agarré ya prácticamente en marcha y, bueno, este tenía un poco más de experiencia. Ya había visto algunas cuestiones que me habían quedado preocupando y, bueno, estuvimos avanzando en eso. Logramos terminar en su momento todo lo que son los pluviales, que eso, bueno, creo que fue una obra que está garantizando mucho, por lo menos lo que es desagüe, lo que en su momento eran las grandes inundaciones que tenemos en algunos puntos de la ciudad. O sea, somos conscientes del tipo de obra que es. Las obras técnicamente tienen que ser ejecutables y económicamente racionales. O sea, también no se puede hacer una obra que por ahí... Que es sobredimensionada. Claro. Pero quedó chico la obra de los pluviales porque uno ve que hay sectores de la ciudad que tienen incluso anegamientos con agua, e incluso hasta dentro de las casas, en zonas que antes no existía eso. ¿Qué es lo que ha pasado? No, a ver, se hicieron, para que tenga una idea, más o menos 9.000 metros lineales de conductos. De caños subterráneos. Que eso significa más o menos entre 150 y 160 y, en algunos casos, puede llegar a más rejillas de resumedero. Pero, bueno, eso, en realidad, si uno lo ve en la ciudad, se ve reflejado a la obra de que se activa el sistema en función de cómo fue proyectado. Por ahí se proyectan, no en su mayor dimensión o en este momento, como por ahí se producen estas lluvias tan intensas y espontáneas que el sistema colapsa en algún momento, pero cuando se vuelve a la hormonalidad que fue proyectado, el sistema reacciona enseguida. Eso es lo que se busca cuando técnicamente se hacen estos estudios. De todas maneras, esta obra fue proyectada, creo que hace 15 años. O sea, la ciudad ha cambiado mucho. ¿Quedó chica la obra? No sé si quedó chica, pero ya ahí estamos viendo que hay lugares que se están necesitando hacer otro tipo de obras. ¿Complementarias a esta? Complementarias a esta, no sé si podría ser del mismo sistema o hacer acequias o hacer algún tipo de obras que terminen, de alguna manera, controlando todo el agua esta que tenemos que hoy, hoy la mayor cantidad de agua la tenemos de las zonas altas. Se ha descontrolado mucho esta situación en función también de cómo se ha ido desarrollando la ciudad. La ciudad se extendió mucho hacia arriba y esto ha generado también estas situaciones. O sea, hay lugares que prácticamente a nosotros nos resulta muy difícil controlarlos hasta que llega a una situación normal que sería el centro. Si ustedes hoy caminan en el centro de la ciudad no tiene ese problema, pero geográficamente es que él tiene un problema de pendiente muy importante. Desde el acceso acá del puente hasta la escuela politécnica tenemos 60 metros de desnivel. ¿De desnivel entre la entrada al puente hasta... Hasta el... hay 60 metros. Y después está puesta en un valle con dos pendientes... Claro, y después tenemos, si vos lo mirás, desde Don Bosco, un poco más abajo, de Rollero hasta el Arroyo tenemos 40 metros. Y eso hace que el agua corra. Entonces eso hace que el agua corre, por eso es que por ahí corre con mucha intensidad y los sistemas no alcanzan a captar todo. Bien, pero tenemos dos tipos de problemas, o al menos dos que yo distingo, quizás haya más. Pero dos tipos de problemas. El problema del agua que corre y no se escurre por los pluviales, no alcanza a escurrirse en algunos sectores, en otros anda bien, y se lo ve que ha mejorado. Y eso es cuando estamos hablando del agua cuando corre por superficies asfaltadas, que está pavimentada. Ahora, hay muchas calles, y vos me vas a decir cuántas, pero debe ser prácticamente el 50% de la ciudad de Esquel que no está asfaltada, son calles de ripio. Y allí, y donde hay pendiente, las calles de ripio, algunas se anegan que hay inundadas, y otras, el agua corre con tanta velocidad que rompe. O sea, tenés dos tipos de problemas, mínimamente dos tipos de problemas. ¿Qué haces con esas calles que se destruyen como consecuencia de que el agua horada? Y ese sí, más o menos la relación que tenemos, debemos tener 560, 570 cuadras que hoy están pavimentadas, y ahí 700 deben estar por ahí. O sea, el 60% de las cuadras de las calles de Esquel no están pavimentadas. No están pavimentadas. Y ahí se producen estos problemas. Claro, y ahí se producen estos problemas. Eso es uno de los temas que nosotros... ¿Y esos problemas con qué se solucionan? ¿Con máquina y con tiempo? Y con máquina y con tiempo, buscándole una solución, nosotros todavía hemos pensado hacer un proyecto de a ver si se puede consolidar de alguna manera el suelo o de otra manera, pero la solución definitiva a esto sigue siendo pavimentar, adoquinar o colocar alguna carpeta. Pero eso es bien caro. Es caro, pero hoy el tránsito que tenemos en Esquel es muy alto. Fíjate que deben haber hoy... Estaba viendo una encuesta que nos habían mandado ahí la gente de Hacienda. Hay más o menos 20.000 autos que tributan. No te olvides que hay de 10 y 15 años para atrás, hay autos que ya no tributan. Así que suponemos que deben haber más de 30.000 autos en la ciudad. Entonces esto ha generado también esta situación, del tránsito tan alto y en algunos lugares las calles... Ahora, la solución es pavimentar, pero pavimentar no es barato. Y mantener las calles... Y tampoco es barato. Bueno, con máquinas. Son soluciones de un pueblo pobre, ¿no? Pasar la máquina. Es una solución de un pueblo que no se ha logrado desarrollar. Ahora, pavimentar es más caro. Alguien lo tiene que pagar, lo tiene que pagar el frentista con sus impuestos. Y ahí hay como una especie de... Que es una crítica que yo le hago a la gestión de un ganato y a las anteriores también, no solo a un ganato. Pero acá, en esta época, queda muy en evidencia. Del presupuesto municipal que ejecuta... La municipalidad de Esquel, que ejecuta un ganato, ejecuta... Le dedica más dinero a acción social que a obras públicas. Evidentemente que es una municipalidad que a obras públicas le da más prioridad... Perdón, a la acción social le da más prioridad al asistencialismo que a la obra pública, que es lo que evidentemente para eso nace un municipio, para brindar servicios de calidad. Sí, hoy por hoy son las dos secretarías que tienen más demanda. Más demanda... Bueno, pero es entendible... ...y los sociales y nosotros tenemos... Pero es entendible que ustedes tengan demanda, porque son, digamos, están al frente de un área que tiene que mantener la ciudad transitable, limpia, ordenada, con servicios. Pero lo otro es asistencialismo. Sí, nosotros yo había presentado un proyecto que lo presentamos en Nación, en su momento se había presentado, que no sé si te acordarás, que eran de 81 cuadras. Yo lo volví a presentar por 76, porque ya habíamos hecho un par. Y bueno, yo le decía que para hacer una proyección, hoy es que para normalizar eso, vamos a necesitar así, a ese ritmo que vamos, menos de 10 años nos vamos a lograr... Avanzar. Avanzar ni el 50%. O sea, esta es la realidad, porque siempre se van generando cuadras nuevas, se van generando barrios nuevos, que es una de las... Claro, una de las cosas que yo le había planteado en su momento de ver todos los barrios nuevos que se generan, tendrían que ya tener todo esto servido. El asfalto. Tendrían que tener los cordones cunetas, tendrían que tener el asfalto, porque si no esto... Tendrían que tener el gas, y tendrían que tener el agua, y la cloaca. Claro, que es lo que sucede en otro lado, porque nosotros tenemos un grave problema, que la densidad poblacional que viven en una cuadra es muy baja. No es como en las ciudades grandes donde existen... Por lo cual el prorrateo es el costo más caro. Entonces, en una ciudad que vive en una cuadra, por decirte, 100 familias, acá viven 40. Entonces, el costo... Pagar el costo... El costo es muy alto. Menos cantidad de gente. El costo es muy alto. Ahora, estamos hablando nada más que de pavimento. Fijate que no estamos hablando todavía de otros servicios que tienen... Servicios básicos, ¿viste? La naturaleza por la que se crea una municipalidad es para organizar, urbanísticamente hablando, una ciudad, no para tener un sistema de alimentación y entregar bolsones de comida o leña. O sea, se organiza un estado municipal para asegurar calles transitables, bien iluminadas, con buenos servicios de agua, cloaca, servicios sanitarios. Y en ese sentido, vamos atrás, ¿no es cierto? Estamos atrás de la... En la carrera estamos atrás de la demanda. La demanda nos está ganando hoy. De hecho, también hay un tema que es importantísimo, que es el mantenimiento de lo que es las calles pavimentadas. Hoy hay que mantenerlas. Hay que mantenerlo y es carísimo. O sea, significa una inversión importante mantener todo eso. Y bueno, a mí me parece que todo lo que es servicios, estamos muy mal en lo que es servicios sanitarios, cloacas. Hoy no hay factibilidad de servicios, la cooperativa no te lo está brindando. De hecho, la planta estaba proyectada para 20.000 habitantes, hoy tenemos 40.000. La planta de residuos cloacales. La planta de residuos cloacales. Que está colapsada. Está colapsada desde hace... Esa planta ya está tirando desechos cloacales sin tratar al río Perro. Sí, no sé si tan así crudamente, pero lo está mandando. Lo que pasa es que no resulta simpático. Y bueno, esto también se ha complicado mucho por la baja cantidad de agua que hemos tenido la última vez, porque todo eso funciona en función de un cierto caudal de agua. Sabemos cómo se comportan una vez que voy a arrojar los líquidos a... Y eso es un proyecto caro. Y es un proyecto caro. En su momento hablaban de 1.000 millones de pesos. Yo hablé con la gente de la cooperativa. Iniciamos ahí un proyecto ejecutivo que estamos tratando de conseguir financiamiento para que se pueda lograr. Se hicieron todos los trámites. Ya estamos prácticamente con el acuerdo del CFI. Un proyecto ejecutivo de eso, más o menos salen 30 millones de pesos. Hacer el proyecto. El proyecto ejecutivo, la obra, obviamente, sale la obra, te imaginas... Hay que hablar en dólares. Hay que hablar. Para no quedar desactualizada. La obra iría cuando llegase al cruce del lago, que hace Pratrevillin, después viste que hay una recta, hay una depresión, y ahí a la izquierda, en ese es un lugar que había donado la gente de la estancia del principio. Ahí se podría emplazar una planta de tratamiento. Que esa nueva planta sí estaría proyectada para un crecimiento importante de la ciudad. Pero valen muchos... Sí, se hablaba de mil millones de pesos. En su momento. Hoy, la verdad, que no sé cuánto sería, pero... Claro. O sea, que en eso estamos atrás. En captación de agua también estamos atrás. En captación de agua también es uno de los temas que la restricción de verano es muy importante y lo vemos también en el cauce del arroz. Todos los veranos se nota, cada vez más. Y este año se agudizó ese sistema. Por suerte, ahora, bueno, hay una nueva captación de agua que está para licitar. Eso va a mejorar considerablemente, por lo menos, la previsión de agua y va a dar cierta tranquilidad para los servicios. No digo para derrochar agua, pero sí para que la cooperativa pueda, de alguna manera, llegar a los sectores que hoy tienen distribución. Ahora, es una paradoja, porque en realidad no es que falte agua, falta plata para hacer obras, para traer el agua, porque estamos rodeando. Agua tenemos, o sea, recursos hídricos tenemos, tenemos, inclusive... Agua puede faltarle a Comodoro Rivadavia, que tiene que buscar del lago Mundo. La posibilidad está de traer de la cuenca de Futalefugo. Por eso. Necesitas plata. Exactamente. Necesitamos una inversión importante para la ciudad. La ciudad debe ser mucho tiempo que no se le hacen este tipo de inversiones. Entonces, el sistema cloacal, inclusive dentro de la ciudad, si ustedes lo observan, hay lugares que está colapsado. Permanentemente van a haber tapas. Están rebalsando. Están rebalsando eso, porque una presión, la presión misma del sistema, exige que necesitas abrirla para que pueda circular. Y bueno, esto es todo producto de eso, de que falta realmente una obra hídrica, una obra importante, como para que esto pueda garantizar que la cooperativa te dé el servicio para los próximos creyentes. Sí. Y repasamos. Hablamos de asfalto. Asfalto y los drenajes pluviales que van bajo el asfalto. Hablamos de agua. Estamos atrasados. Hablamos de cloacas. También necesitamos una inversión multimillonaria. Y si hablamos de residuos sólidos urbanos, de la planta, también todo el residuo que está al lado del aeropuerto, también ha quedado en evidencia que hace falta mayor inversión. Es decir, que si sumamos todo y hacemos un resumen, decimos, tenemos una ciudad, no sé qué dará el censo en materia de números, pero es una ciudad que aparentemente ha crecido en cantidad de habitantes, pero no ha podido estar a la altura de ese crecimiento en materia de la oferta de servicios. Bueno, los servicios están colapsados. El sistema de gas, bueno, se volvió a normalizar. ¿Te acordás que hace dos o tres años también estuvimos, el sistema de gas se normalizó ahora? Sí. Que bueno, es una solución que tiene cosas. hay barrios que no tienen. No, no, hay barrios que no tienen gas. Valle Chico no tiene. Valle Chico no tiene, el Persi no tiene, después hay ciertos puntos altos todavía de la ciudad que no tiene. Y con todo esto, mirá como quiero ir cerrando la charla, ¿no? Porque me ha quedado en claro que es una ciudad que necesita... Servicios. Servicios, y para eso hay que invertir intensivamente. Pero vos fijate que el servicio ¿qué te lleva? ¿A limitar? Que la gente venga a construir porque no puede crecer. No puede crecer. Hay barrios que están para desarrollar. Es un problema que Don Garato se lo saca encima en un año y medio. Porque se va ahí, digamos, vendrá otro. Así todo, con ese panorama por delante de tantos desafíos en materia de inversión intensiva para obra pública de infraestructura de la ciudad, así todo, te sigue atrayendo, te sigue generando simpatía la posibilidad de ser candidato a intendente. Yo lo que pienso siempre es que... No me des vueltas, ¿eh? No, no, no. Se entendió la pregunta, ¿no? Sí, sí. Yo lo que veo es que estoy convencido de eso. El gran desafío del que sea próximo intendente justamente va a ser eso. ¿Pero vos te imaginás intendente con todos estos desafíos? Y la verdad que uno se imagina la ciudad de otra manera. Yo siempre... Yo viví toda mi vida acá y he visto cómo creció Esquel, cómo se desarrolló. Hemos crecido por ahí... Nosotros que hemos crecido por ahí no tener ningún servicio a lo que hemos estado teniendo, pero soy muy consciente de la realidad Esquel y lo estoy viviendo ahora con más intensidad porque soy de alguna manera el receptor de toda esta demanda y yo lo he planteado más de una vez, inclusive lo he hablado con el intendente y le he dicho que el problema que vamos a tener y a corto plazo justamente va a ser esta demanda de servicio porque la ciudad en algún momento va a colapsar. ¿Y tenés un plan para ello? Y el plan está en función de la demanda. Hay obras que me parece que están muy avanzadas y que se podrían avanzar para ver si se pueden llegar a conseguir financiamiento. Hay que tener... Ahora hay que tener un buen equipo que trabaje en esto. Creo que esto es fundamental. Hay que tener un buen equipo de trabajo que sea capaz de desarrollar una ciudad que esté a la altura de lo que uno pretende que crezca y yo creo que esto es que él últimamente no lo ha tenido. No hay gente que se ha dedicado puntualmente a planificar la ciudad. Urbanísticamente también tenemos algunos problemas que eso también se ven reflejado a la hora del funcionamiento. Hemos notado también que hay un crecimiento por ahí satelital que también complica y encarece el sistema. Pero me estás eludiendo la respuesta. Yo te digo, ¿así todo? ¿Te animás a ser candidato a intendente? Lo intenté una vez no anduve muy cerca era la situación totalmente diferente ahora y ahora creo que más que nada pasaría por poder conformar un equipo técnico un equipo de gente que esté convencida de lo que yo creo que hay que hacer. ¿Te animás a poner la firma lo que vas a decir? Sí. Muchísimas gracias. A vos. firma y aclaración firma y aclaración firma y aclaración trabaja y aclaración